mis marcas de moda favoritas son marcas españolas por supuesto siempre juana martín siempre la llevo mi corazón porque para mí es una mujer digna de admirar marcas de cabecera estoy ahora muy en lo trendy me encanta valenciaga me encanta prada que es una clásica de toda la vida pero pienso que no que no pasa de moda como es es timeless y bueno las francesas chanel es siempre ha sido un bolso chanel siempre ha sido mi uno de mis favoritos me encanta hacer de estilista me encanta ponerle sus outfits para los conciertos juntos y bueno me pongo creativa y el pobre se lo pone todo lo que le digo se lo pone feliz pues ser la esposa de una estrella internacional como es mi marido afortunadamente es algo que me llena de orgullo me siento muy afortunada de poder haber vivido o estar viviendo esta vida este este proyecto que tenemos juntos de vida a su lado y como te digo me siento súper orgullosa que bueno lo que está haciendo lo que está consiguiendo está grabando ahora una película está está rompiendo barreras como rompió barreras con su canción a nivel internacional la sigue rompiendo sigue trabajando y lo más importante es que es tremendo padre tremenda tremendo hijo tremendo esposo entonces imagínate me siento muy muy afortunada fonsi le ha cantado muchas canciones a nuestros hijos y de hecho le ha compuesto a nuestros hijos muchas una de ellas la cantó con juan luís guerra la compuso con él se llama llegaste tú que es en honor a nuestra primera hija micaela y bueno es una canción que cada vez que la escucho no se emociona es una canción hermosa él tiene mucha sensibilidad y el todo lo expresa a través de la música entonces yo creo que hasta cierto punto al se le hace mucho más fácil escribir una canción para su hija o para mí o para o para rojo para su otro hijo que a lo mejor decirlo con palabras no mi canción favorita de toda la discografía de mi marido no puedo escoger una porque yo soy muy fan de él sabes no soy objetiva y tiene canciones de amor que son como para toda la vida que puedo escuchar una y otra vez tiene canciones como de darte ánimo como no me doy por vencido que la escucha así y te dan ganas no de seguir peleando y bueno la verdad es que no puedo escoger una puedo te puedo escoger 30 si quieres me quiero contar la historia de cómo yo escuché despacito la primera vez él salió del cuarto de nuestro dormitorio corriendo porque él había soñado y tenía la melodía en la cabeza entonces soñó salió del cuarto corriendo y me dijo voy para el estudio para el estudio y tenemos estudio en casa entonces se metió en el estudio y empezó a grabar y la primera estrofa que escuché fue la última como así es como lo hacemos en puerto rico y ahí él empezó a desarrollar a desarrollar y bueno yo la escuché me encantó pero ya te digo yo no soy objetivo a todo lo que escucho de él me encanta pero wow si fue si fue increíble yo no me atrevería a cantar ninguna canción con él la cantada no es lo mío zapatero a tus zapatos no yo hago lo que él quiera le bailo le modelo le hago de estilista pero el tema de cantar no no es para mí yo tengo mucho pop español me encanta manuel carrasco me encanta pablo lópez me encanta antonio orozco tengo también mucho pop latino obviamente porque me muevo allá soy muy fan de juanes que es más rock incluso tengo alguna canción alguna no varias verdad de reggaetón pero un reggaetón suave soy más de un reggaetón mucho más pop mucho más amigable por decirlo así no igual también tengo canciones de rock soy fan de bon jovi entonces se me cuela alguna cancioncita ahí pero primordialmente luis fonsi despacito no puedo no puedo